¡Ey qué! ¡Pasteler! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a Minecraft, tío! Estamos en Minecraft. No tengo la cámara, ¿vale? Eso es lo primero que decir. Minecraft toda la vida la hace en la cámara. Y es en la cámara a día de hoy. No voy a poner la cámara. No voy a poner la cámara en esta serie. Igual que tampoco la voy a poner en los próximos World Thrups que tengamos en el canal. Bueno, me lo habéis pedido. Me lo pedisteis el otro día en el directo que pusimos del modo carrera de Chelsea, ¿vale? El modo carrera en directo. Y bueno, pues nada, me habéis dicho que... ¡Hijo de Minecraft! Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para echar el rato, ¿no? Bueno, os digo una cosa. Si llegamos a... No sé, si llegamos a 30 likes, pues tendremos uno episodio dentro de poco, ¿vale? Estoy jugando en Minecraft de Play 4. Porque no tengo el de PC, vaya. No es por otra cosa. Y bueno, pues es que no tengo mucho más que decir. Estamos jugando Minecraft, tío. Estamos jugando Minecraft. A ver, no os creáis que aquí bien me vais a ver. A ver, que yo he jugado muchísimo Minecraft, ¿vale? Yo controlo, ¿vale? Yo controlo bastante del tema. Así que no os penséis que vamos aquí a hacer el canelo ni mucho menos. No, no, no. Aquí vamos a ir en serio. Estoy jugando en supervivencia, evidentemente. Y estoy jugando en difícil. Me he metido en difícil directamente, vaya. Sin pensarlo. Y nada, pues vamos a ir haciendo un mundo, ¿no? Vamos a ir haciendo un mundo. Vamos a ir viendo todas las novedades que hay en Minecraft desde que lo juego. Que no son pocas. Y bueno, pues estaremos el rato, ¿no? Como digo, yo creo que unos 20 minutos por episodio puede estar bastante bien. Y lo que digo, que... Si os gusta, si veo mucho apoyo en el vídeo, pues habrá otro vídeo más, ¿no? Minecraft ha vuelto. Y... Y a mí me encanta. Me encanta que haya vuelto. Me encanta que haya vuelto. De hecho, estoy viendo bastante Minecraft a día de hoy en YouTube. Y oye, me habéis pedido que lo suba yo. Y aquí estamos. Y aquí estamos, sin más, ¿no? No nos vamos a complicar mucho más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos, ¿no? Estamos en difícil, en difícil. La verdad es que... Es bastante difícil, valga la redundancia. Pero no, en serio. Es bastante... Es bastante difícil, tío. Sobre todo el tema de enemigos, tío. Quitan muchísimo, tío. Quitan muchísimo. Y eso puede ser un problema también. Va a ser importante el tema de la comida aquí en difícil. Porque se gasta muy, muy rápido. Así que vamos a intentar pillar bastante madrilla. Y nos vamos a... Vamos a hacer la típica casa en la cueva de primera noche de Minecraft, ¿no? Yo creo que sí. Voy a intentar pillar brotes. Tengo brote de árbol de jungla, de abedul. Vale, vamos a intentar pillar alguno de roble. Que tiene que haber por aquí alguno, seguro. Mira, tenemos palos también. Perfecto. Eh... Vale. He salido aquí. He salido aquí. Bueno, lo que habéis visto ahí era el cofre de bonificación. Y aquí estoy ahora mismo que... Que no sé para dónde tirar, la verdad. Anda, mira, tenemos salmones, ¿no? Son salmones estos. Eh... Vale, ha muerto. Suelta huesos también, no lo sabía. Eh... Sí, efectivamente. Salmón. Vale, vamos a ir... No sé para dónde vamos a ir, tío. Vamos a ver si encontramos una cueva o algo. Sería lo suyo, eh. Por allí veo nieve. Eh... Podría sacar el mapa. A ver, ¿qué se ve en el mapa? Eh... De momento poca cosa. De momento solo se ve esto, la zona en la que hemos aparecido. ¿Esto es un pez? No, esto es un ahogado. Vale, esto es un ahogado. Me he quitado tres corazones, tío. Vamos a ver, me has quitado tres corazones, tío. Lo voy a reventar con él hasta, eh. Paso de hacerme una espada ahora mismo. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Bueno, solo nos deja... Solo deja experiencia. Eh... Hola, antes de ahogarme me gustaría matar a ese salmón. Vale. Lo he dejado por aquí. Vale. Vamos a pillarlo. Y nos vamos a ir... Pues mira, por allí veo... Por allí veo un hueco. Y por allí veo cerdos. ¿He visto algo ahí? ¿Me ha parecido ver madera? ¿Como una estructura? A ver, a ver, a ver. Vamos a salir ya del agua, tío. Vamos a salir del agua. Vamos a reventar a los cerdos. Y voy a ver si lo que ha salido ahí es una estructura o algo. ¡Adiós! ¿Una casa de bruja? Ah, vale. A ver, la casa de bruja suele salir en los pantanos, ¿no? Ah... Hombre, eso me está pintando el pantano, no tiene. ¿Qué viene? Vale, vale, vale. Vámonos. Vámonos porque me destroza, eh. Vámonos porque me destroza, eh. No estoy preparado en este momento para matar a esa bruja. ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene a tope, tío! ¡Qué viene a tope! Vámonos, pero ya. Pero ya de ya. Vale, mira. Vemos un hueco ahí. Ahí nos vamos a meter. Ahí nos vamos a meter. ¿La bruja viene? Hombre, supongo que ya... Vale, vale, vale. Se ha quedado allí parada. Igual nos podríamos colgar en su casa, eh. ¿Viene? Me está viniendo, ¿no? Sí, 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 sí. Viene, que viene. Vale, 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 vale. Con calma. Vamos a llevar esto con calma, a ver. ¿Está viniendo? Sí. Sí, 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 sí. Pero vamos, que viene aquí a destrozarnos, tío. Vámonos. Vámonos. Y voy a intentar darle toda la vuelta y robarle la casa. No puedo... Es que no puedo... No puedo meterme con la bruja. Y otra cosa que tampoco voy a poder hacer es dormir. Me estaba haciendo daño con esta mierda, tío. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Vaya dulces. Vale. Esto por lo visto es para los zorros o algo así, puede ser. Creo que hay zorros a día de hoy. Por un momento he pensado que era la bruja la que me estaba dando. Vamos a comer. Vale. Vamos a comer y vamos a recuperarnos la salud. Y ahora vamos a intentar... Con la ranzora aquí tenemos oveja. Madre mía, tenemos ovejas y tenemos un caballo. Vale. ¡Buah! Allí tenemos una mansión. Vale. Una mansión de estas de los bosques que salen ahora nuevas. Donde se pueden conseguir tótenes de inmortalidad. Vale. Esos tótenes pueden estar bastante bien. Hola, oveja. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer un pico. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer un pico. Y vamos a tirar ya para coger piedra. ¿Vale? Esto se grava. Aquí tenemos ya la piedra. Voy a coger tres de piedra. Bueno, no. Con dos. Con dos de piedra ya me da para hacer una espada. Vale. Vamos a hacer una espada. Y vamos a empezar aquí a reventar ya a las ovejas. Para poder dormir. Vaya. A ver. Yo no tengo nada en contra de las ovejas. Pero me gustaría dormir. Me gustaría dormir. De momento los pollos no me interesan. De momento no nos vamos a poner aquí a hacer granjas ni nada. Simplemente vamos a reventar esto. Uy. Por un momento he pensado que era la bruja. No, no. Es un caballo. Es un caballo de espaldas. Pero vamos. La bruja tiene que estar por aquí. La bruja muy lejos no debe andar. No sé si irá por ella, tío. A ver. Es que ahora mismo estoy un poco... No estoy en mi mejor nivel de PvP. Vamos a... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a intentar calentarla. Vale. No sé si es buena idea de lo que estoy haciendo. Vale. Hombre, ¿se atacó desde abajo? Hombre, ¿se atacó desde abajo? Se la estamos liando. Se la estamos liando. Se la estamos liando. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale. Nos ha dado... Solo nos ha dado una botella de cristal. ¿En serio? Bueno. Eh... Nos ha dado experiencia. Eso sí. Vale. Eh... Las vacas es importante matarnos, tío. Las vacas... El cuero es importante, ya sabéis, para el tema libros. El tema encantamientos. Que todavía no creo que lleguemos a nada de eso, pero... Es importante ir preparando ya. ¿Qué es eso? Anda, mira. Es un azalote. Es un azalote negro. No... No me sonaba. Eh... Vale. No tengo madera oscura. Me habría gustado poner madera oscura para... Mantener aquí... Pues... Pues lo que teníamos, ¿no? Lo que teníamos, pero... Va a ser que no. Eh... No me preguntéis por qué puesto esto aquí. Vale. Vamos a quitar este bloque de madera. Tenemos aquí una mesa de grafteo. Eh... Bueno, esto es un poco pequeño, pero para empezar yo creo que puede estar bien. ¿Tengo para hacer la cama? Vale. El problema es que no tengo para hacer la cama. Porque tengo dos de lana blanca y uno de lana negra. Y como esto lo cambiaron y ahora... Y pusieron las camas de colores... No tengo para hacerme la cama. Eh... Sería conveniente. Sería conveniente encontrar alguna oveja. Sería conveniente. Y si no... Eh... Pues tampoco nos vamos a complicar mucho. Vamos a coger aquí y vamos a hacer un... Por cierto... Tenía una mesa de grafteo yo, ¿no? La he dejado por aquí. No me gusta dejar las cosas por ahí tiradas. He dejado la mesa de grafteo aquí, ¿verdad? Sí. Me la voy a llevar. Y vamos a hacer... Vamos a tirar para abajo. Vamos a tirar para abajo, básicamente. Vamos a empezar a picar aquí. Al lado de la casa esta. Y aquí deberíamos poner una puertecilla o algo, ¿no? Sí, vamos a poner una puerta. Vamos a poner una puerta... Por si acaso. Por si acaso. No me gustaría volver... Y encontrarme que esto está... Que hay alguien aquí, ¿sabes? No tiene iluminación. No, no tiene iluminación. Bueno, sí nos vamos a quedar de momento. Vamos para abajo, ¿le? Vamos para abajo. No me voy a hacer una pala ahora mismo. Igual me tengo que hacer una pala, no. A ver, vamos a pillar primero piedra. Y ahora me haré ya pala de piedra. ¿Para qué hacer una de madera? Sí. Vamos a pillar ya piedra. Vale. Me llevamos esto. Perfecto. El pico de madera este lo voy a reventar, ¿eh? Lo voy a reventar. Aunque tenga piedra y pueda hacerme ya un pico de piedra. Pero aquí hay que aprovechar todos los recursos que tengamos. Estaría bien encontrar carbón. Estaría muy bien encontrar carbón. Para hacerme antorcha, básicamente. Se hace de noche. Se hace de noche. No me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando esto nada. Pico. Vale, tengo... Necesito palos. Pico de piedra. Y pala. Vale, de momento con esto nos da de sobra. Vale, me gustaría tener antorchas. Voy a vaciar esto de aquí. ¿He pillado piedra para hacer un horno? No, no tengo piedra suficiente. Maravilloso. No, en serio. Maravilloso. Hola. Un horno estaría bien, ¿eh? Un horno estaría bien. He dicho que iba a quemar el de madera. Vamos a quemar el de madera. Aunque esto es grabar. Hola. ¿Dónde hay carbón? Por favor, necesito carbón. No me gustaría morir, ¿eh? Estamos cerca del spawn, de todas formas, ¿eh? Pero... Prefiero no morir. Preferiría no morir, la verdad. No veo... Nada. Vale, igual... No, en el vídeo no estaréis viendo absolutamente nada. Yo tampoco es que esté viendo mucho, ¿eh? Estoy aquí que no sé si eso de ahí al lado es carbón o es piedra. Es piedra, ¿no? Sí. Tiene todo a pintar. A ver. A unas malas podemos hacer carbón vegetal. Y me da a mí que vamos a tirar de carbón vegetal porque aquí... Vale. Nos vamos a meter aquí. Vale. Ya estoy viendo a los amigos por ahí, ¿no? Me ha parecido ver una araña, ¿puede ser? Un zombi. Me ha parecido ver una araña también. Eh... No sé si la araña podrá colarse por aquí, por esta ventana. Bueno, mientras no se acerque aquí no vamos a tener problemas. Vamos a hacer un horno. Vamos a hacer un horno importante. Por lo visto ahora también hay nuevos hornos y todo eso. Bueno, ahora mismo el juego es... Una locura. Voy a poner el horno aquí. Para no calentarme mucho. Y vamos a... Hacer por lo menos uno de carbón vegetal. Tampoco... Es que no quiero gastar la madera en esto, pero... Vamos a hacer esto de momento. Vamos a meterle ahí un poco más de combustible. Vale, vale. Con uno de sobre. De hecho, con uno... Vamos a meter más, a ver si... No, no va a dar tiempo. Vale, hemos hecho uno de carbón. De momento con esto nos sirve. Para hacer... Bueno, nos sirve para hacer cuatro entorchas. Vale. Cuatro, ¿no? De... Sí, sí, sí. Salían cuatro de cada crafteo. Vale, vamos a hacer palos. Y vamos a hacer antorchas. Vamos a tirar de momento con esto, ¿no? Con carbón vegetal. Porque no hemos encontrado... Tenía una antorcha, tío. Tenía una antorcha y no me he dado cuenta. Vale, en principio aquí con una antorcha estamos ya cubiertos. Pero me gustaría salir y meterme en la cueva. A ver, ¿llevo comida? No mucha. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poco más de... Vamos a hacer un poco más de carbón vegetal. Y vamos a hacer algo de comida, ¿vale? Vamos a cocinar chuletas estas. Para tener algo... Vale. Ahí está. Vale. Bueno, pues nada. Pues de momento eso. El cofre deberíamos colocarlo... Aunque tampoco tenemos mucho sitio aquí para colocar el cofre ni nada, ¿eh? Creo que lo vamos a coger... Vamos a romper esto con cualquier cosa. Esto... Con una hecha se rompe más rápido. Pero bueno, no tenemos un esto ahora mismo. Vamos a poner la mesa aquí. Ya tenía una en el inventario, tío. No sé por qué he hecho eso. Da igual. Vamos a poner la mesa de crafteo ahí. Y ahora vamos a poner el... A ver. La antorcha... Las antorchas a mí me gustan aquí de toda la vida. Vale. Así. Así me gusta el inventario. Bueno, me falta un acta, pero... Ya la haremos, no hay prisa. Aquí, caldero y cofre. Cofre aquí. Y el caldero lo ponemos aquí mismo. Da igual. Caldero ahora mismo no... No nos va a solucionar nada. Aunque bueno, es hierro, ¿eh? Cuesta... Cuesta cinco de hierro o algo así. Vale, aquí. Vale, se han hecho las chuletas. Perfecto. Y de hecho ha sobrado. Seguramente me podría haber hecho algo más. No, no va a dar tiempo. Bueno, por lo menos tenemos ya algo de comida. Eh, quieto. Quieto. Vamos a comer. Vamos a comer. Voy a ponerme la piedra en el inventario. Siempre me gusta llevarlo ahí. Llevar bloques, por si acaso. Vale. Y vamos a meter cosas en el cofre. Vamos a meter en el cofre en todo esto. Todo esto que ahora mismo no me interesa. No me interesa. La lana no me interesa. La graba tampoco. Esto que no está cocinado tampoco. No me interesa. No me interesa. Una mesa de crafteo. Mira, una mesa de crafteo me la voy a llevar por si acaso. Eh, la madera esta me la voy a llevar por si acaso. Esto tampoco me interesa. Los palos nunca están de más. Y un poco de tierra. Vale. Sí, venga. Vale, hemos vaciado bastante el inventario. Eh, ¿esto se ha hecho? ¿Ando, se ha hecho? Pues trae para acá. Nos lo llevamos también. Y ahora... Vamos a intentar aprovechar la noche metiéndonos rápidamente aquí en el hueco. Vale. Eh, vamos a bloquear aquí. Vamos a bloquear aquí, por si acaso. Vamos a bloquear por si acaso, ¿vale? Por si acaso. No me fío. No me fío a una mierda. Eh, vale. Me quedan... Solo me quedan antorchas, tío. Espero encontrar carbón rápido. Llevo madera, llevamos palos, ¿vale? Llevamos... Llevamos cosas para hacer antorchas. Solo nos falta el carbón. Espero que no tardemos mucho en encontrar, tío. Creo que jamás había tardado tanto en encontrar carbón, ¿eh? No, no, no. Y seguimos, seguimos aquí tirando y no... Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que esto es una semilla sin carbón o qué? Bueno, 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 bueno. Pues nada, pues seguimos. Me he quedado sin antorchas. La antorcha si te la pones en la... A ver, quiero hacer una prueba. Si te la pones en... ¿No se puede poner en esta mano, tío, la antorcha? No se puede poner en esa mano, la antorcha, tío. He sabido que sí. Quería probar a ver si se iluminaba. Pero no cuela. Vale, pues nada, pues hay que tirar. Hay que tirar, hay que tirar. Y el carbón va a aparecer ahí. ¡Ahí va a aparecer! ¡Claro que sí! Madre mía, se lo adivino. No, no se lo adivino. Bueno, en realidad sí, un poco. Vale, carbón. Trae para acá. Vamos a pillar aquí el carbón, ¿vale? Que suele venir bastante. Y ya con esto vamos a tener para hacer antorchas, vamos a tener para cocinar la comida. Ya con esto... Ya con esto tenemos. Tenemos para ir tirando. Vale, bien, perfecto. Vamos a pillar todo esto. Nivel 4 ya, ¿eh? Los niveles importantes, ¿eh? Para... Para encantar cosas y tal. Que sí, que sé que lo he dicho antes también, pero vamos. Es a largo plazo, pero bueno, tampoco te crees que es tan largo plazo, ¿eh? Si vamos haciendo las cosas bien y eso, en 3 episodios estamos encantando cosas. No, no, en 3 episodios no creo. Pero en un poco más sí. Voy a hacer antorchas porque entiendo que ahora mismo no estáis viendo una mierda. Yo tampoco es que esté viendo mucho, ¿eh? Tampoco es que esté lloviendo aquí mucho. Vale. Vamos a iluminar por aquí. Y seguimos pillando esto. Algo que me molesta mucho es que hay veces que los youtubers no se dan cuenta, ¿no? De cuando están en una mina o algo así, en una zona muy oscura, no se ve una mierda, tío. No se ve una mierda. Y claro, es que más o menos nosotros, la gente que juega puede ver, pero después el vídeo en YouTube se ve más oscuro. Entonces eso es una locura, vaya. Vale, ya se ha acabado el picado de madera. He dicho que lo iba a quemar y lo hemos quemado, tío. Lo hemos reventado, ¿eh? Lo hemos reventado, que no se diga. Y ahora ya con esta piedra, pues, vamos un poquito más rápido. Vale, tenemos antorchas, cosa importante. A ver. ¿Las antorchas o las pongo siempre a la derecha o siempre a la izquierda? Yo soy de ponerlas siempre a la izquierda. Ahora cambiaré las que hay por ahí. ¿Se hace de día? No puedo saber si se hace de día, porque tenemos ahí eso bloqueando. Vale, pues nada, pues no sabemos si se ha hecho de día o no. Creo que había algo, ¿no? Había un reloj, creo, o algo, para saber si era de día o no. No me voy a poner ahora a hacer un reloj, la verdad. Pero creo que había. Bueno, me quejaba de que no encontrábamos carbón. Pues ahora no encontramos hierro. ¿Dónde está el hierro, tío? Si esto es fácil de encontrar. Esto es diorita, ¿no? Efectivamente, esto es diorita. Que después se puede hacer la diorita pulida. Que, bueno, a mí no me he terminado de gustar, la verdad. Vale, vamos a seguir picando. Y espero que encontremos hierro. Vamos a intentar encontrar algo de hierro. Y ya subimos. Pero me gustaría encontrar algo, tío. Bueno. No os preocupéis, en algún momento encontraremos algo. Espero. No sé a qué altura estamos. 23, ¿eh? Al altura 23, ya, tío. Estamos muy cerca de... Muy cerca del fin, la verdad. Muy cerca de llegar al final, vaya. Vamos a empezar a encontrar el bedrock dentro de poco. Y no encontramos nada. No encontramos absolutamente nada. Ya no hierro. Es que nada. Es que ya a estas alturas podríamos estar encontrando... No sé, oro. Tampoco voy a pedir diamante, ¿no? Pero redstone, lápiz lazuli... No, no. No encontramos absolutamente nada. Me parece increíble, tío. ¿Dónde me he puesto yo a camar, tío? Que no hay nada. Vale, ¿esto qué es? Andesita, ¿se llama este? No sé cómo se llaman, tío. Las tres piedras estas que metieron. Vale, este es granito. Vale, falta la andesita. Son las tres piedras que metieron. No, la diorita, granito y... Y la andesita. Ando, mira, al lado, ¿verdad? No, no. Si es que estamos a altura nueve. Si es que esto ya es altura de encontrar diamante, ¿eh? Yo ahí lo vejo. Esto es ya altura de encontrar diamante y no hemos encontrado todavía ni siquiera hierro. Yo estoy flipando. Vamos a tirar para la derecha, tío. Me gustaría. Se me va a acabar el pico. No, no. Me he comido un pico entero de piedra y no hemos encontrado hierro. Yo estoy flipando. Yo estoy flipándolo, tío. Vale. Vamos a hacer palos. Y vamos a hacernos... Vamos a hacernos un hacha, ya que estamos. Y vamos a hacernos otro pico. Vale, vamos a hacernos un hacha. El hacha, el hacha... Vale, a mí me gusta tenerlo así. Así es como me gusta tener a mí el inventario. Y podría aprovechar para hacer más cosas, más antorchas, pero pasando. Vale. Voy a seguir. Y voy a confiar en que vamos a encontrar hierro. No acabó el vídeo hasta que no encuentre hierro. Oye, tío. Hierro, eh. ¿Qué estoy buscando hierro? Que es lo más común después del carbón. Bueno. Pues aquí seguimos picando. No, no, no. No, que no. Que no hay hierro, tío. Que no hay hierro. Me está vacilando, tío. Me está vacilando, tío. ¿No hay hierro? Pero, tío. Pero, tío. ¿En serio? ¿Hola? Hola, hierro. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? En busca del hierro perdido. Lo vamos a llamar así el vídeo, ¿no? No, no. No creo que lo llamamos así. No creo que lo llame así. Eh... ¡Hombre! Hierro, gracias. 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 Hemos tardado 20 minutos. 21 minutos. Eh... Exactamente en encontrar hierro. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto... Yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a subir arriba. Porque no se puede subir abajo. Eh... Vamos a ver si es de noche, si es de día. Vamos a ver qué pasa. Y me gustaría dejar el episodio arriba. Pero si es de noche, lo dejaremos aquí abajo. Como no lo sé, pues vamos a pillar... A pillar todo este carbón. Y ahora subiremos. Veremos cómo está el tema. Y... Y bueno, pues dejaremos este episodio. Bueno, este episodio. Este vídeo. Este vídeo, ¿vale? Que sea episodio. ¿Vale? Que sea episodio. Que esto forme parte de una serie o de algo. Depende de vosotros. Vale, ya lo he dicho. Si llegamos a 30 likes. Si veo un buen apoyo en este vídeo. Pues seguiré subiendo Minecraft. A mí es un juego que me mola muchísimo. A mí es un juego que me mola muchísimo. Y como veis, sé jugar. Sé jugar, ¿vale? No vais a encontrar aquí a un noob jugando. No, no. Sé jugar. Sé jugar, ¿vale? Le he metido yo muchísimas horas a Minecraft, ¿vale? Y bueno, pues... Pues nada, pues... Como decía. Depende de vosotros, ¿vale? ¿Eso es un slime? ¿Estamos en un... En un chunk de slimes, tío? ¿Sabéis que los slimes se generan en pantanos? Pero también hay algunos chunks en los que... Hay aparición de slimes. Y este parece el solo uno. Igual se ha colado por aquí. No lo sé. Pero vamos, eso estaba iluminado. En fin. Bueno, las antorchas estas que hay a la derecha ya las cambiaré yo de sitio, ¿vale? Ya las pondré yo en el otro lado. Las bolas de slimes realmente están bastante bien, tío. Porque se pueden hacer las riendas para llevar a los animales y tal. No, no quites esto, por favor. Mete la antorcha aquí. Y vamos a ver. Vale, ese día. Vale, pues ese día. Y arriba vamos a despedir el episodio de hoy. Creo que está bastante bien, ¿vale? Este primer episodio... Más ovejas, tío. ¿Dónde están las ovejas blancas, tío? ¿Dónde están las ovejas blancas, tío? Mira, ya hay una. Vale, vamos a matar a las ovejas. Y ya con eso sí, 100% dejamos el episodio. Los caballos realmente los podría matar. Porque ahora mismo no tengo aventuras. Y no me sirven de nada estos caballos. Y parece que se generan bastantes. Me dan cuero. El cuero no viene nada mal. Hola, oveja. ¿Qué tal? Adiós. Vale. Pues con esta oveja muerta. Con esta lana que hemos conseguido. Vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? O el episodio o el vídeo. Como decía. Bueno, depende de vosotros, ¿vale? Si veo apoyo en el vídeo. Pues seguiremos. Seguiremos subiendo Minecraft, ¿vale? No voy a poner... No voy a decir. Pues tal día subimos Minecraft. No. Simplemente si a mí me apetece grabarme un vídeo de Minecraft. Pues me lo grabaré, ¿vale? Y lo subiré al canal. Y nada, pues... Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, sabéis que si es así, podéis dejar un like, ¿no? Como he dicho, meta de 30 likes. Yo creo que puede estar bien para este vídeo. Y para que haya serie de Minecraft. Y nada más. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. No te vas a disimular. Sé que quieres licharte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad. ¡Gracias!